Buenas tardes, me llamo José Antonio Guerra Bellido... ...y estamos aquí en la jornada gastronómica de Coim... ...y voy a presentar el plato que he ofrecido yo... ...en la cafetería La Ánfora... ...aquí en la Alameda de Coim, al lado del Ayuntamiento de Coim... ...voy a empezar con el pan de paza, nueces y manzanas... ...tomates triturados, naranjas, cebollas y tomates sherry... ...con una crema de queso de ovejas... ...que está muy rico con anchoas negras... ...voy a empezar... ...crema de queso de ovejas... ...lleva tomate castellano de Coim... ...y lleva anchoas negras... ...lleva tomates sherry en las puntas de las anchoas... ...para decorar lo que es la tosta... ...se trocea... ...y ahora le troceamos la naranja... ...le vamos a echar un poco de cebolla dulce... ...esto es un plato donde se mezclan a la naranja con la cebolla... ...un plato mediterráneo, una tapa fresca... ...donde puede degustarla... ...y es natural, todo de Coim... ...queda que sale el aceite de oliva... ...y mira lo bien que queda presentado... ...para el verano es estupendo, vamos... ...hombre, yo lo veo bien para poder... ...menear un poco a lo que es... ...las personas que hay en el pueblo... ...y al turismo... ...y cada vez vienen más gente del extranjero... ...de ingleses y de... ...gente de Coim que vienen de afuera... ...en pleno verano, vamos... ...lo veo muy bien que vengan a probar degustación... ...y se haga la gastronomía que se está haciendo... ...para el verano". Del 24 de junio al 22 de julio... ...Jornadas Gastronómicas en Coim... ...20 establecimientos participantes... ...en los que podrás disfrutar de un sinfín de propuestas... ...latos tradicionales e innovadores... ...con un denominador común... ...los productos locales... ...a un precio para repetir... ...seis euros... ...disfruta de cuatro semanas... ...de un recorrido gastronómico... ...con platos de temporada... ...elaborados con productos locales... ...y sin salir de Coim... ...del 24 de junio al 22 de julio... ...Jornadas Gastronómicas de Coim.